¿Qué tal Gustavo? Amigos de México al Día, muy buenas noches. Hoy iniciamos la revisión del acontecer cultural, hablando de uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Diez años después de ser declarada Patrimonio de la Humanidad, podremos apreciar Ciudad Universitaria en toda su magnitud, gracias a una maqueta. En el Museo Universitario de Ciencias y Arte, el MUCA, que está a un costado de la Torre de Rectoría en la UNAM, se exhibe una maqueta que reproduce a una escala de 1 a 1.000 toda la ciudad universitaria. No es solamente una maqueta para tener, en un golpe de vista, el más grande desarrollo educativo del siglo XX en México. También es el soporte para proyectar varios documentales cortos. Como universitarios, que de hecho casi todos los que hicimos el proyecto somos exalumnos de Ciudad Universitaria, sentimos ese gran cariño que adquieres por la institución cuando vives y recorres todos estos caminos, cuando juegas fútbol en las islas. Entonces se nos hizo muy importante representar la vivencia, la vivencia cotidiana del habitante de Ciudad Universitaria. Resulta de lo más significativo e interesante hacer una revisión y una interpretación de la lógica que se usó para construir la ciudad universitaria porque hay un constante homenaje a la sabiduría de los pueblos originales de América. Están las plazas, las grandes plazas que nos recuerdan a Teotihuacán, a Monte Albán, que hacen posible que el conocimiento de todas las facultades se cruce físicamente, espacialmente y están los detalles en los murales, en todas las obras de arte que recuerdan a Quetzalcóatl permanentemente y recuerdan a la sociedad mexicana en donde están sus raíces. En más información, el próximo fin de semana arranca la temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en una etapa donde la agrupación saldrá del Centro Cultural Olinio Lísli para recorrer distintos recintos capitalinos. Bueno, hemos querido sacar provecho de una situación incómoda. A todo mundo le incomoda perder su espacio de trabajo durante un periodo tan largo por una intervención que al mismo tiempo una demanda de la orquesta y de los públicos que asisten a la sala. Entonces, por un lado vamos a dejar una sala en condiciones de muchísima dignidad donde podamos escuchar y apreciar a la orquesta y por el otro lado, en este periodo de remodelación, de intervención arquitectónica y de restauración de algunos aspectos técnicos la orquesta va a aprovechar para recorrer la ciudad. Va a estar en esta delegación Cuauhtémoc, que va a estar en la Miguel Hidalgo va a estar en Istambalapa, va a estar en Istacal. Y eso nos va a permitir hacer algo que está en la vocación de la orquesta que es la difusión de la música a nuevos públicos. Hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches.